Mi nombre es Néstor Sirac, soy docente de la Escuela Nº 23 Técnica Caudillos Federales de la Ciudad de Federal y quería contarle a la ciudadanía de que estamos trabajando en un proyecto desde la escuela en conjunto con la UNER, también con el Ministerio de Salud Pública, en la elaboración de prototipos de protectores faciales a través de impresoras 3D. Esta impresora 3D nos vino desde el INET el año pasado, en 2019, en donde pudimos, junto con un colega, hacer una capacitación para la utilización de esta impresora y nos viene muy buena circunstancia ahora, en este momento, con esta pandemia que estamos atravesando, esta realización que se está impulsando desde la Dirección de Escuela Técnica de la provincia dirigida por Eduardo Casale, director de una escuela técnica en Rosario del Tala, que es director también de Educaciones Técnicas de toda la provincia. Esta impresora está trabajando con estas vinchas, que son los protectores faciales, y estamos impulsando también la colaboración de la gente para las placas radiográficas con las que cuenta esta vinchas, que es el protector facial. Pedimos también a la ciudadanía si puede colaborar con estas placas. Las medidas son 22 centímetros por 33 centímetros. En lo posible estamos pidiendo también de que esas placas, si nos pueden ya donarlas limpias, por el trabajo que lleva, hay que limpiarlas con lavandina, y la demanda que tiene es importante, por lo cual le estamos pidiendo para facilitarlo también la situación de que estas estén limpias. Estas placas se pueden limpiar, se pueden desinfectar. Está trabajando este proyecto sobre todo para el hospital público, para la gente de sanidad, también para la gente que nos está resguardando, como policía, bomberos y demás, que la estén demandando. Es de muy fácil colocación, si pueden apreciar, tiene unos calces donde se puede higienizar y calzar nuevamente. Acá atrás estamos ya trabajando para conseguir las bandas que tienen el soporte, y este protector protege facialmente, nariz, bocas y ojo, de la gente y del personal que está trabajando en sanidad y también con la ciudadanía. Esta impresora 3D está trabajando en este momento con un material que se llama PLA, a 210 grados, que inyecta el plástico y va formando sobre la placa los protectores faciales. En este momento está la impresora trabajando, la estamos haciendo trabajar todo el día a la impresora para poder cumplimentar con la demanda que se está haciendo y poder llegar a la mejor cantidad de personas que lo estén necesitando. Eso es todo, muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes, que se comuniquen con algún personal de la institución, con el directivo, con algún personal, con las placas radiográficas que las vamos a estar necesitando. Muchas gracias.